Un proyecto llamado Orlas en Lixo, ribera sin basura en español, fue lanzado en Río de Janeiro con el objetivo de encontrar una solución sostenible para recoger la basura flotante en áreas costeras. Esta iniciativa comenzó en una playa de la bahía de Guanabara, uno de los sitios más icónicos de río, pero también altamente contaminado. Diariamente alrededor de 80 toneladas de basura, principalmente plásticos, llegan a esta bahía a través de los ríos circundantes. Aunque se han implementado proyectos para reducir la basura flotante, no han sido sostenibles y algunos han generado degradación ambiental en las riberas. El proyecto piloto comenzó con la instalación de una barrera de contención de 200 metros de longitud y según su coordinadora Susana Finzón, la idea es lograr una solución sostenible. Además, busca transformar los residuos para reintegrarlos a la cadena productiva. La meta a largo plazo es incluir a las comunidades pesqueras locales en el proyecto, de modo que se convierta en una solución duradera. Actualmente, un grupo de 25 pescadores participa en esta iniciativa, pero se espera que este número aumente hasta aproximadamente 100. El éxito de Orla Semlicho, en la bahía de Guanabara, ha abierto la posibilidad de replicar el proyecto en otras bahías de Brasil.